¿Por qué nace la lista? Siempre estamos pendientes de tu seguridad. Hoy te traemos las 7 maneras más comunes de morir en la nieve. ¡Empezamos! Las montañas están, aunque no nos lo parezca, llenas de animales salvajes que pueden atacarnos. En la época hibernal, los osos están hibernando. Pero campando a sus anchas quedan otros muchos, lobos, zorros, pumas, jabalíes, que no tendrán ningún problema en atacar si se sienten amenazados. La mayoría de muertes tienen lugar a consecuencia del exceso de confianza. Pararte a ver un animal a una distancia cercana, sacarle una foto, permanecer de pie... Son actitudes que el animal puede interpretar como un desafío y atacar causándote la muerte por las heridas o por la transmisión de alguna enfermedad, como la rabia. Imagínate una gran masa de nieve deslizándose ladera abajo a casi 300 kilómetros por hora. Y tú, tranquilamente, esquiando unos cientos de metros más abajo. Y te pilla, porque te pilla. Y de repente te ves sepultado en toneladas de una masa blanca, fría y compacta que no te permite moverte, ni saber dónde está la superficie, ni ver nada de nada. Te recuerdo que no entra la luz del sol. Y ni mucho menos gritar para pedir ayuda. Los primeros 15 minutos tras una luz son fundamentales. A partir de este tiempo, la esperanza de encontrarte con vida disminuye drásticamente, a la vez que el oxígeno dentro de ese sarcófago de nieve. Quien dice esquí, dice snowboard. El caso es deslizarse por la nieve. Y aunque normalmente los accidentes se saldan con una rotura de rodilla a causa de la sujección de la bota que hace de palanca, lo cierto es que las lesiones cráneoencefálicas están a la orden del día. Y si además eres de los que te saltas las recomendaciones y te vas a esquiar tú solo por pistas negras, las posibilidades de que te des un mal golpe en la cabeza y tarden horas en encontrarte aumentan y con ellas las posibilidades de congelación y de muerte por posibles complicaciones de tu lesión. Conducir una moto de nieve no es difícil, acelerar y mover el volante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no estás en una carretera y que las condiciones de las pistas por las que vas no están exentas de peligro. A tu derecha un precipicio, a tu izquierda la montaña y allí delante una curva muy cerrada. Pues bien, caerte por la lavera y matarte es tan fácil como coger la curva un poco rápido y hacer mal el contrapeso o que aceleres de pronto y que la moto dé la vuelta en el aire y te caiga encima. Un segundo y lo que parecía una divertida excursión se convierte en un desgraciado accidente. Estás en la montaña, hace sol y la temperatura, a pesar de que ayer nebo, es bastante agradable. Tú y tus compañeros decidís hacer una travesía por un lugar que ninguno conocéis de antemano. Pero, ¿qué puede pasar? Pues en principio muchas cosas, pero una de ellas, y bastante común, son los agujeros en la nieve. Estos agujeros no son visibles a simple vista y pueden llegar a ser bastante profundos, por lo que puedes poner un pie encima y caerte varios metros entre rocas. Incluso puede ser que el agujero se haya formado por la presencia de un río en la parte inferior y que mueras ahogado mientras bajas a toda velocidad arrastrado por la corriente. Las condiciones climatológicas en las montañas son muy cambiantes. Puedes empezar a subir durante un precioso día de sol y a mitad de camino encontrarte con que se ha levantado el viento y se ha formado una tormenta de nieve en dos segundos. Y en estos casos, aunque la climatología no sea la causante directa de tu muerte, lo es de manera indirecta. Es fácil desorientarse en medio de una tormenta y difícil que el equipo de rescate pueda hacer algo por ti mientras dura. Tu mejor baza sería buscar un refugio entre algunas piedras o incluso hacer un agujero en la nieve, pero todo depende de lo que tarde en amainar la tormenta. Morir congelado en la nieve es una consecuencia de un accidente anterior. Igual te has perdido o te has caído y no te puedes mover o calculaste mal la ropa de abrigo. El caso es que hace frío y ya llevas un tiempo notando temblores, entumecimiento de las extremidades y pesadez. Aún no es grave, pero tu cuerpo ya está a unos 34 grados y no funciona bien. De hecho, las células de tu cerebro están empezando a morir, aunque tu corazón se resista a abandonarte. El frío continúa y estás llegando a los 30 grados. No eres capaz de pensar y tienes mucho sueño. Como último esfuerzo, tu cuerpo trata de calentar el tronco y salvar así los órganos vitales. Lo siento, no ha servido de nada. Te has dormido y solo es cuestión de minutos que no despiertes jamás.